El monólogo, los Humberto, el vídeo que acaban de ver hace unos minutos de Bruce Lee se pone Farruko, la oda del Sevilla, que hay gente también que a lo menos está buena en la cabeza, eso, la oda del Sevilla, Valerí, La Pizarra, inclusive, esta entrevista que viene a continuación, este rato de charla afable, lo pueden encontrar el viernes mismo en la semana más larga.canazur.es o rebusquen por nuestro Facebook y seguramente encontrarán grandes trozos de este nuestro, vuestro programa. Pero ahora, como lo prometido, es duda siempre en mi caso. Os he dicho que hoy vamos a charlar un buen rato con un tío que tiene nombre, Dermé, que más hora de luz del zoo da del año. Con todos ustedes, Junior. Ese Junior, chulej! S-Union, 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 quitarle que lo hemos forrado con papel de periódico. Pero ya no pega ni nada, ¿está bien? No, no, ya está bien, está bien. Está gloria. Esto estaba preparado de otra manera. ¿Pero cómo? Que esto estaba preparado de otra manera, yo ahora charlaba contigo un rato, comentábamos cosas y tal, pero ha salido un titular esta mañana, en Ana Rosa, te lo juro, esa mujer que tiene una revista en la que sale la nieta, todos los meses la nieta, todos los meses, C menor, que C.B. es menor, no, 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 ella tiene 18, vale, vale. Ha salido un titular, una noticia, que dice que Junior, gracias a la acción de Shaila, ya se ha reconciliado con sus hijos. Enhorabuena, piche. Gracias, compadre. Ahí. Está la cosa tensa, ¿no? Hombre, yo me alegro muchísimo. Está la cosa tensa, ¿no? Está la cosa fatal, pero ya me alegro de que tú estés ya mejor con tus chavales, ¿eh? Sí. El niño se ve que va a mangar, el niño va a mangar, pero yo me alegro, tú estás así más alegre, con tu gafita y tu... Me la ha regalado mi prima Laura. ¿Tú qué mandas, mensajito? ¿Es tu prima o es para hacer la monca más que salga? No, 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 mi prima es la monca. Ah, vale, vale, vale. Señores, Junior, el príncipe de los gatos. Ya estoy ya... de príncipe estoy ya desterrado. ¿En algún momento pegará tú el subidón? Me refiero. El subidón. El rey de los gatos, ¿cuándo? ¿Está ahí mano a mano con Doraemon? ¿Quién te tiene a ti que...? ¿Quién tiene que faltar? Por favor. No quiero... No quiero broma con la monarquía. La pregunta es, ¿quién tiene que faltar, Dios no lo quiera, para que tú seas el rey de los gatos ya? Lo que tiene que venir es la república ya, y no me tiré de la lengua. Sí, yo te tiro... No veo cómo se ha puesto que yo... Cuéntalo, el rey a esta hora está ya acostado. Yo que... A mí... A lo mejor sé que a la niña, pero no se entera. Pero él duerme a todas horas, ¿no? Últimamente se duerme a todas horas. Tú puedes decir lo que quieras. Yo no, ¿en qué? Mañana estoy yo en Onda Girarda, ¿eh? En el... En el 75 de la TV. Ojo. Esto hay mucha gente... Yo quería ver el equipo, lo sabía todo el mundo cuando estamos viendo la... La información para ti estuviera ahí vacía en toda TV, me gusta tu rollo. Junior es ahijado y por ahí le viene prácticamente todo. Yo, que esto es un dato curiosísimo, de Bambino y Lola Flore. Es que mi padrino es mi abuelo y mi abuela, ¿vale, no? Es que lo de Bambino y Lola Flore, me siento otra vez. Y yo, Lola Flore y Lola Flore, lo típico. No, pero eso es algo... No sé, pero eso es algo anecdótico, ¿no? Eso fue una cosa que se enteraron de mí porque yo ni lo quería decir ni nada. ¿Para qué, no? Porque yo después me tenía que buscar la vida, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, loco. Hombre, fuerte. Entonces... Fuerte de... Eso es una cosa que yo me he preguntado. ¿Eso qué? No sé. ¿Por qué? ¿Cuál es el Sevilla? No sé, de los Javi Meta, los Javi no son los... Que va, que va, que va. Esto es de esta gente. A mí no me cargue toda mi ahora la aplicación. No estoy de aquí. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no sé dónde viene eso. ¿Esto no es lo de los surferos? Yo no lo sé. Lo del surfero es aquí, ¿no? Yo siempre lo he pensado. Le quito un dedito. Yo siempre lo he pensado de los surferos. Digo, si tú, Jesucristo, ¿por qué? Estaba nada más centrado en lo suyo, ¿no? Pero el exitazo que tendría, porque son los surferos que es un ratito lo harto una tabla y están todas las pibas locas. Lo que es andar por lo harto, ya, loco. Es una tabla. Y para, ella es loca. Oye, vamos a empezar tú y yo a medio charlar, que tú me tienes a mí despistado con la gafita de eso, de esa puerta. Eso es lo que quería yo hoy. Vámonos. Señores. No supieras tú por dónde cogerme. Desde los 14 años, compone Junior todos sus temas. ¿Ya tenías pensamiento Junior y C Junior o nada más querías componerle a otra gente? No. Me juntaba con los colegas en la calle y me ponía a sortar rima, ¿no? Y en casa me venía un poquito de arriba de vivo y sortaba una frase que tiene su rollo. Yo me lo creía, ¿no? Que tenía su rollo. Después me iba a poner a escribir un poquito, ¿no? Pero eso es algo que van... Es que hay artistas por ego que lo buscan eso y otros que van por necesidad, ¿no? Que eso va saliendo. Que eso no es... Es como tú. Tú, ¿qué? ¿Y tu rollo cuál es? No, ¿y tú qué? Tú sabes lo que yo te quiero decir. Tú así hiciste ahí, pum... Y aquí está el Manuel, ¿no? Que tampoco fue... Tú no lo tenías premeditado. Yo tampoco. Si lo tenías, yo no tenías premeditado ni te cuento. Lo mío, trincar surdo, es por necesidad. No, porque yo sé que tú estuviste allí. Y por mí. Bien. Correcto. ¿Es para volver o no? Bien. Correcto. Además, cuando tú dices allí, quiero haberlo entendido. Yo es que estuve en el mismo sitio. Yo crucé de Peña Perra un poquito. Algunas veces. Me ha pasado, lo cuento muchas veces. Yo estaba en los pasillos de Antena 3, lo cuento un montón. Y empieza uno a cantar. Y dice uno que había al lado. Empiezan todos a descojonarse. Y dice, joder, es que no cantes más, que va a llover. Y semeaban, decía todo eso que había allí. No, no. Y yo lo flipaba. Yo miraba a 100 para los lados. Joder, tú eres el humorista, hostia, si no te ríes. Digo, es que eso de donde yo vengo hace 60 años que no tiene ni puta gracia. Ninguno. Y para atrás. Claro, claro. Bueno, como dice un compadre mío, que son chistes de 1812. Que aquí es como... Nosotros tenemos dado la rosca, la huerta, la rosca. Hemos hecho una fresa de la nueva y hemos inventado una rosca nueva. Y eso es lo que hay. Y... Fuerti. ¿Qué habla, señores? No, porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado, ¿eh? Desde arriba, ¿no? Desde peña perro para arriba, diciéndome. Pero, ¿por qué no vocalizas un poco más? Digo, tú, ¿por qué estás trabajando en esto? Y no te está enterando de la vaina, compadre. Yo soy yo, tú no me puedes cambiar a mí. Y si tú me cambias a mí, ya estás cambiando el producto. Y no te va a funcionar. Para eso coge a otro. A mí no... A mí me lo pidieron, me dijeron, es que Manu tiene que ser por fuerza en castellano. Dije, mire usted, yo que el castellano lo he intentado otras veces y me hace mucha cebadura. No, 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 no. No, no. Y... Y tampoco es que vayamos a irnos a otra hora de pro de nada, ¿no? Pero escúchame, yo respeto a usted, respetarme a mí, ¿no? Mira qué gracioso, mira qué gracioso. ¿Gracioso de qué? Yo soy como soy. Tú sabes lo difícil que es él, porque claro, tu rollo va con el rap, la música y tal, y tú dices que yo, gracioso no, vengo a rapear, vengo a hacer mi música. ¿Sabes lo difícil que es convencer que no eres un gracioso y eres humorista? Claro. Es un montón, dale un montón de vuelta, pero es un montón de complicado. Hola, vengo de Andalucía, no soy un gracioso, pero para cómo es que vengo a hacerte gracioso. O sea, es muy... Es muy... De verdad que es complicado. ¿Por qué no me dice lo de... Es que a mí me encanta, porque eso es más universal que el We Are The World. ¿Por qué no habla más lento? Dice, tú, ¿por qué no...? Me pasó. Yo, la gente guasa en la calle, Manu, ¿te veo en Canal Sur? También hay gente mala, hijo de puta. Me dice, Manu, que te ve en la primera. Hijo de puta, metiendo rodaditos ahí en la llaga y eso. Que para mí, yo decía, me lo digo, para mí esa es la primera y la última. Yo fui una vez, bajo un señor encorbatado, y me lo dijo. Dice, chaval, ¿cuál es tu nombre? Digo, Manu. Dice, pues vale, chaval. Lo que haces está muy bien, pero tienes que hablar más despacio. Digo, usted escucha más ligero, ¿no? Claro. El que voy primero soy yo. Que le quede esto claro. Se enfadó, te prometo que se enfadó. Que se enfadó. Se enfadó conmigo. Te prometo que se enfadó. El nota ya vio la guaza y se enfadó conmigo. Y fue cuando me dijo, mira, chicos, si quieres seguir trabajando aquí, tienes que hablar como uno de Toledo. Y le dije yo, ¿sabes lo que te digo, no? Que te busque uno gracioso en Toledo. Bueno, compadre, ¿no? Y viva Toledo. Flicadísimo. Espada, espada. Espada, una espada maravillosa. ¿No soy de Toledo? Espada. Sí, sí. No, yo tengo una gracia. Cuéntalo. No, no, no. Yo siempre lo digo. ¿Quién? Es que el Topicasso es que en Andalucía somos muy graciosos. Por favor, rompamos el tópico. ¿Quién no tiene un amigo de Huesca? ¿Quién no ha conocido un oscense que es para partirse? Tú no vas a ser típico oscense que es jajajaja. ¿Y esto por qué no sale a la luz? ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja? Yo tengo un amigo que es semifilósofo, y yo lo tenemos por aquí, que dice que el que trabaja porque no sabe hace otra cosa. ¿Tú sabes lo que no tenemos que perder en nuestra identidad, no? ¿Saben? Que tú vayas vestido de ahora de... ¿De popero británico? Sí, de popero británico. ¿Y tú de la Martirio? ¿No me tires la lengua? ¿Y yo de la Martirio? No podemos perder... No podemos perder... Es que hay algo. No podemos perder la... Ya está de aquí fuerte. ¿Te ha hecho el cambio de seso ya? Sí, sí. Ya está. ¿Las dos cositas? Qué disparate. ¿Tú sabes lo que le diría yo a esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Matiza. No, no. Te lo voy a decir. Y ella lo va a entender. ¿Me lo rapea? ¿Me lo rapea? Sí, sí, sí. ¿Qué dice, loco? Sí, yo soy de aquí, cabrón. O es que no me ve. Represento a los conejos y la 41-0-10. Al gran combo. Y vengo con... Hermano, acá hay bombos. Vamos a hacernos arcos. Un poco de rap. Sí, pero de barrio. Este tipo tan guapo es el niño La Milagro. La cuñada de La Rosario. Del barrio Santa María y con su gente en San Pablo. Mi hermano es el chamaco. El chato y el José. Jugamos con los santos Francisco Javier. Poco de perejí. Pa' San Pancracio. Y por 50 pavos, Manu, me hago otro cacho. ¿Y vos quiere o no? Esa es la hay. Esa es la hay. Te envidio por dos cosas. Por la facilidad que tienes para rapear y porque yo nunca he encontrado un sillón que me aguante. Pues esto así. Porque tú necesitas un shell long. Yo no soy Norma Dubá, yo tengo dos piernas que son de categoría. Has tenido problemas de verdad porque yo con lo mío y el acento es verdad que dicen algunos que si la velocidad o no. Pero con esto del rap también que parece ahora y tú me lo confirmas que ya sabes que yo el rap pues así por las pintas creo que tienes tú más idea que yo. Pero hay un rap andaluz que es el que está tirando del carro como en su momento hubo un rock andaluz que también tiró del carro o no. Mira, yo sé de los que pienso y la experiencia me lleva diciendo que el 80% de la música en España que se hace pública, que se comercializa, porque luego hay otros itinerarios por los que te puedes mover. Ese tipo de música el 80% es en el andaluz. Con eso te lo digo todo. Él no es que hable bien, es que le están saliendo unas letras por dentro de las gafas que él las va leyendo. Él las va leyendo. Y tiene un discurso perfectamente preparado. Él es una máquina loco. Es verdad.